Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy en este video les voy a mostrar cómo poder modificar los parámetros de la imagen en lo que es un dispositivo XMR. Muchas veces, a lo mejor el escenario en donde está instalado dentro de la unidad, pues no sé, a lo mejor nos falta un poco de color o contraste o nitidez. En este caso podemos hacerlo directamente desde el DVR entrando a su interfaz, en este caso por la parte web, ¿verdad? Una vez que tengamos o que hayamos entrado con las credenciales a este equipo, nos van a aparecer todas las cámaras, ¿verdad? Como lo estamos observando. En la parte inferior izquierda aparece este pequeño ícono que es como un tipo ícono de acuarela. Nosotros simplemente le vamos a dar clic y se van a dar cuenta que nos va a aparecer del lado inferior derecho este tipo de parámetros, ¿verdad? Yo puedo irme en este caso al canal 1, al canal 2, al canal 3, al canal 4 y pues poder estar modificando. Como pueden observar, nos aparece la parte del brillo, la parte del color, la parte del contraste y lo que es la saturación. En el momento que yo voy modificando, pues se van a ir cambiando todos estos parámetros, ¿verdad? En este caso de color, si a lo mejor el escenario no nos ayuda mucho, podemos estar modificando todo esto sin ningún problema y no vamos a tardar mucho en la parte de configuración. Todos estos parámetros igual se van a ver reflejados dentro del Ceiba, ya para verlo de manera remota. Y como van a poder observar ahorita, pues todos esos cambios que se generen también se van a observar directamente en la plataforma. Vamos a hacer otra prueba, simplemente yo voy a bajar la parte del color y también como pueden observar, se refleja en la plataforma Ceiba. Se dan cuenta es algo muy sencillo, algo que podemos configurarlo directamente desde el XMR. Espero les haya gustado este video, nos vemos en la próxima.